Rosa Meneo Rosa Meneo Cuando estés bailando compadre Y allá ajetreo No lo preguntes seguro Que se meneo Rosa Meneo ¿Dónde estás que no te veo? No ves que me rodeo Ahí me matan los deseos 22 y medio Para el 23 Arranco para Capri Y me paro así mujer Rosa Meneo ¿Dónde estás que no te veo? No ves que me rodeo Ahí me matan los deseos ¡Quito ceñízate! ¡Gósame Adolfo! Ahí soba el pan Meneo Que se va a quemar Meneo Soba el pan Meneo Pa' desayunar Ahí soba el pan Meneo Que se va a quemar Meneo Soba el pan Meneo Pa' desayunar Ay, qué calentura es esta Dios mío Meneo Gracias por ver el video.